Doctora Gloria Ornelas, ¿qué recomendación quiere hacer usted como experta en desarrollo humano? Pues yo creo que hablar de alimentación sana es hablar de salud, pero ya hablar de un diagnóstico ya es hablar de enfermedad. En este caso sí es muy importante tomar en cuenta esta medida porque yo los vi come y come en todos lados.